Les platico que me fui con mi vecina Becky G, que le está estrenando nuevo, sencillo, titulado, Sola. Y esto ya no va muy bien con su actual situación sentimental. Miren esto. Pues es que nos la encontramos muy contentita y nos dijo por qué. Ya no soltera, pero ya no me siento siempre feliz. Te amo. ¿Cómo fue? Muy especial con quien quiero estoy. Y ya cuando conocí a mi novio, Sebastián, fue algo muy especial. O sea, yo no me sentí cómoda y me sentí como que él era como mi mejor amigo. Y así pasó todo. Y ahora, ya sabes, feliz. ¿Pero será que tanta felicidad la tenga pensando ya en su futuro con él? Claro, porque vas a estar con alguien si no ves un futuro con ellos. O sea, esto no es un pasatiempo para mí. O sea, sí es algo que me siento segura y, ok, let's do this. Bueno, y aunque aún se le salen algunas palabras en inglés, cuando habla español, nos dijo cómo le ha hecho para mejorar y cómo festeja estos días. Cada día, en la música, en la comida, cocinando en la cocina con mi hermana, con mi mamá, con mis abuelitas. O sea, de los tacos, de pozole, de enchiladas, de todo, chile reno. O sea, siempre mi abuelita me decía, oh, tú no eres mujercita si no sabes cocinar, si no sabes limpiar. So, a limpiar y cocinar. Y también en la música, cuando yo era chiquita, y todavía mi papá siempre tocaba, o sea, Vicente Fernández, Ramón Ayala, o sea, todo, todo de ese tipo de música mexicana. Y para que vean que sí es bien mexicana, hasta nos pusimos sombrero para echarnos el grito. Una, dos, tres. Bueno, pero como ella es toda una experta en redes sociales, pusimos nuestra mejor cara para que nos hablara del tema, y hasta nos dijo por qué peló a su novio. Yo. ¿Por qué fue eso? Porque en septiembre es cancer awareness, so, ahí sería cortar su pelo. Lili, el gordo, besitos, te quiero. ¡Adiós!